¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! Soy Santiago González Jordá, de la banda municipal de Barcelona, Trompeta. Volía tocar un pequeño fragmento de las arzuelas gigantes y cabezudos. Espero que os agravi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me quedo a casa. Quedeu-vos a casa. ¡Fins aviat! ¡Fins aviat! ¡Suscríbete al canal!